Bienvenidos estudiantes del segundo grado de primaria del Centro Educativo Provincial Nuestra Señora de Fátima al área de matemática. El título de hoy es Plan Mate Libros en Buen Estado. El título de hoy es Plan Mate Libros en Buen Estado. Lea el siguiente problema. Libros en Buen Estado. Regina seleccionó 63 libros. Si 27 de ellos se los llevaron para arreglarlos. ¿Cuántos libros quedaron? Número 1. Relaciona las columnas. Libros se llevaron. Total libros. Libros que quedaron. Número 2. Completa los datos en la barra y dibuja el marcador dirección. Libros seleccionados. 63. Libros se llevaron. Libros que quedaron. No lo sabemos. Vamos a averiguarlo. Libros que quedaron. Libros que quedaron. No lo sabemos. Utilizaremos el signo menos. Libros se llevaron. El signo igual que. Libros quedaron. Resuelve la siguiente operación y escribe el resultado. Número 4. Escribe la oración que responde al problema. ¿Cuántos libros quedaron? Meta cognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultad estuve? ¿Cómo la superé? ¿Cómo la superé?